Venga, Luka, para ti. Vente aquí, vente aquí, mira. Ay, que tú me quieres, que tú me amas. Mira, mira lo que hace el Kili. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. ¡Tío! La granada de la mina, tío. Yo le he metido a hacer la granada en todo el pecho, Luka. Ten cuidado que hay uno muerto ahí, ¿eh? Está muerto ahí, tío. Está ahí muerto. ¡Carga, carga, carga, carga! ¡Que los armas, que los armas, Luka, que los armas! No puedo, tío. ¿Dónde está? Estaba ahí abajo, en B, en B. Están ahí todos, tío. ¡Toma! 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 ¡Toma como trompeo, ¿eh? Vamos a enseñar el Kili a trompear, ahí. ¡Vamos! Ahí está, ahí está, detrás de la muralla esa. Venga, que entro, que entro. Te voy a muerte. ¡Me vas! ¡Toma como trompeado, ¿eh? ¡Uno menos! ¡Buena! ¡Otro! ¡Hay dos más, hay dos más! ¡Hay dos más, hay dos más! ¡Hay dos más, hay dos más! ¡Más matando! ¡Hay dos más, Luka, Luka! ¡Ten cuidado, Kili! ¡Ya la veo! ¡Buena! ¡Un coto peado, ¿eh? ¡O Kili, no te mueras! ¡Ah! ¡Está matado! ¡Buena! ¡Vamos con otro peado, Kili! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Voy para acá, Lucas! ¡Voy para acá, guapo! Yo creo que van a venir por detrás. ¡Mira ahí, ahí! ¡Es que hay unos escondidos! ¡Veas ahí! ¡Mira esos escondidos en la esquina! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen por detrás, por detrás! ¡Por B! ¡Tía! ¡Que están ahí, que están ahí! ¡Que están, Lili! ¡La lucha! ¡Toma! ¡Uno, qué liado, niño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena, Kili, hijo! ¿Tú tienes gordos para sacar, Kili? No, que ha sacado un hígado, lo de hecho. ¡Ah, vale! ¡Cuando tú me digas, saco yo el gordo! ¡Vale, más! ¡Sienta! ¡Uy, que me la ha quitado! ¡Grone! ¡Yo, yo, yo te lo quito! ¡Ah, vale, pásala, pásala! ¡Si tú eres tú, no pásala! ¡Vamos! ¿Alguno que tú que tienes de potenciador? ¿Tienes algún gordo o algo? ¡Sí, un gordo y un zanador! ¡Cuando saque el gordo me pido para sacarlo yo también! ¿Dónde vas, tío? ¡Miren por detrás! ¿A mí están, Kili? Eh, el del agua me ha disparado a mí, tío. ¡No, están aquí tres! ¡Los tres, los tres aquí! ¡Hostia! Están los tres ahí escondidos, tío. Están ahí, están ahí enfrente. Donde está el gordo disparando están todos, los tres. Y aquí a ver si hay uno, Kili. ¡Vale, viene! ¡Ve para allá, ve para allá con el gordo, tío! ¡Ve para allá! ¡Vamos lo que he liado! ¡Vamos! ¡Ve para allá! ¡Ve para allá! ¡Ve la lucha como trompea, eh! ¡Ve para allá! ¡Ve para allá! ¡Ve para allá! ¡Ve para allá! ¡Vamos, Kili! ¡No me vuelvo a culpar, Kili! ¡Ya a mí no tengo yo para otro gordo, eh! ¡Por detrás, por detrás, por detrás! ¡Tengo ya un ídolo de esto! ¡Ve para allá! ¡Aquí están todos, eh! ¡Buen ídolo, buen ídolo! ¡Ve para allá! ¡Ve para allá, Kili! ¡Ve para allá! ¡Ve para allá, no me la pataca y la pegamos en el culo! ¡En B, en B! ¡Están en B! ¡Y cómo me han matado! ¡Ay, tío, estaba escondido! ¡Al triángulo, triángulo! ¡Ve para allá! ¡Que sube por detrás! ¡Por la espalda! ¡Que sube por la espalda! ¡Aluka, cuidado! ¡Ay, ay! ¡Ya va, ostras! ¡Ahí estaba! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah, me ha matado! ¡Buena! ¡Cárgatelo, cárgatelo! ¡Estoy desplazado! ¡Qué co... ¡Está escapado! ¡Está escapado! ¡Tío, ahí está! ¡Está bien tumbado! ¡Dío, mi gordo! ¡Falcarga mi gordo ya! ¡Pero que equipo es más rico, tío! ¡Está sacado yo! ¡Me desangro! ¡Allá va! ¡Ahí, ahí, 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 eh! ¡Están escondidos aquí, tío! ¡Está llevado! ¡No, hay cuatro aquí! ¡Dos, tres, tres! ¡Me he parecido que hay aquí, eh! ¡Si le deis la muerte por arriba, los matáis, eh! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡Buena! ¡Por culo! ¡Vamos! ¡Qué equipo más rico, tío! ¡No lo mata a nadie, creo! ¡No lo mata a nadie! ¡No me bajé! ¡No me bajé! ¡Nadie, no! ¡No me recuerdo cómo está repartiendo ahora, Kili! ¡Se ha tomado un res 1 con lo que salía mejor, tío! ¡Ahí detrás, ahí detrás tiene uno! ¡Ahí va! ¡Muerto, muerto! ¡Como alquí, tío! ¡Como otro peo alquí, tío! ¡Ahí han salvado a alguien! ¡Porque se ha visto esos rosas! ¡Están ahí, están ahí, eh! ¡Detrás de las cajas! ¡Venga, hombre! ¡Esto han tocado! ¡Esto han tocado! ¡Esto han matado! ¡Están matando! ¡Cuarto! ¡Hasta nunca terminando! ¡¿Cómo va?! ¡Ah, antes tenía el ídolo, tío! ¿Qué hago? ¡Tenía el ídolo y no lo tiras, tío! ¡Sí, estoy! ¡Vamos! ¡Me ha matado al carajo! ¡Mira, se ha parado! ¡Mira, se ha parado ahí! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde están? ¿Cómo van a subir a tirar el ídolo? ¡Eeeeh! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¿Dónde estoy yo? ¡Hostia! ¡Está listo! ¡Me ha dado el chito de lejos, tío! ¡Anda, que se ha tirado el agua, nítolo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta batalla no es así! ¡Mira, gente! ¡Mira, gente! ¡Hostia, no! ¡Todo junto, no! ¡No, no! ¡Oh, hombre, el tío de más seguro! ¡No, nos va a matar los cuatro! ¡Oh! ¡A todo, a todo, a todo, a todo! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Que os me ha tirado el ídolo al agua! ¡Otra vez! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, a Lucas! ¡Vamos, igual! ¡Tienes que intentando hacer algo! ¡Ahí viene! ¡En bestan, en bestan, eh! ¡Cuidado, eh! ¡He matado un poquillo, chiquito! ¡Oh, vaya! ¡Hostia! ¡Otra vez! ¡Joder! ¡Están ahí cuatro! ¡Están todos ahí, eh! ¡Venga, hombre, tío! ¡Que nos va a hacer aquí! ¡Ya tengo yo por un gordo! ¡Lo voy a sacar! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Están allí viviendo la gente! ¡Y yo! ¡Que nos van a remontar, eh! ¡No, para el gordo me falta! ¡Por aquí, por aquí! ¡Están ahí, están ahí! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Toma! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Buena! ¡Suscríbete al canal!